Hola, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal favorito de ilustradores y no tan ilustradores llamado Avantolik. En este video les mostraré el proceso de los primeros 7 dibujos que hice para el reto que creamos en Avantolik y también les hablaré acerca de cómo cumplir esta clase de retos como el Inktovish. Y más que nada quiero que sientan esto como una platicadita así entre amigos y te diré alguna de mis experiencias o más bien mis experiencias de cómo vivo esta clase de retos y cómo mejoran en ellos. Así que espero que te quedes. Para los que no tienen ni idea en qué consiste un reto de dibujo o no saben qué es el Inktover, les cuento. El Inktover es acerca de dibujar durante todo el mes, o sea, debes de hacer un dibujo por día. Eso quiere decir que a final de mes tendrás 31 dibujos y ese es el reto, no parar de dibujar durante todo el mes. En realidad puedes dibujar lo que quieras, sin embargo el creador de este reto siempre saca una lista de palabras por día para que te inspires y tu dibujo se base en esa palabra. Nosotros en Avantolik no quisimos seguir la lista oficial y creamos nuestra propia lista. Cada uno de los integrantes de Avantolik, incluyéndome, cabe resaltar que en Avantolik somos tres personitas. Bueno, cada uno escogió su libro favorito para sacar palabras así random de una página. Y así hicimos nuestra lista, la cual están viendo en esta pantalla. Y de eso se tratan los retos de dibujo, sacarte de tu zona de confort y empezar a dibujar cosas que usualmente no harías. El verdadero reto empieza en dibujar todos los días, y ahí es cuando empiezan los problemas, ya que aunque no lo parezca debes de tener mucha disciplina en esto. Parece fácil, pero no, aunque tampoco es imposible. Yo, sinceramente, nunca he podido completar el reto, y este es el primer año que en verdad me propuse terminarlo. Así que si tú igual nunca lo has logrado y has fallado, aquí te van algunos consejitos que a mí me han servido hasta ahora, en lo que va del mes, para ser constante. Y estoy seguro que esto te puede ayudar para futuros retos, no solamente el Inktober. Número uno y principal, tener en claro por qué lo estás realizando. A veces cuando hacemos las cosas solamente por moda, tendemos a fracasar por completo. Y esto pasa porque no hay una razón lo suficientemente fuerte que nos haga continuar. Debes de tener en claro por qué lo haces, qué quieres mejorar, qué quieres aprender de esto. Esto te ayudará a motivarte cuando no te sientas con muchas ganas de hacerlo. Número dos, analiza tu situación y sé realista. Con esto me refiero a que en verdad tengas una plática contigo mismo y analices un poco las razones por las que has parado en el pasado, si es que has intentado hacer este reto antes. A esto me refiero a que tus metas deben de ser realistas. Es decir, si ves que por el trabajo, la escuela, las tareas o cualquier situación no tendrás mucho tiempo, no te propongas realizar ilustraciones o dibujos en grandes formatos o con muchísimos detalles. Con que hagas algo sencillo será más que suficiente. Y esto me lleva a número tres que también es importante. Planeación. Debes de planear todo. Cuánto tiempo le vas a invertir al día, en qué horario, qué harás. Algo que me ha ayudado en lo que va del mes fue haber hecho los bocetos desde antes. Bueno, algunos. Así, por ejemplo, yo al momento de hacerlos me tomé mi tiempo de bocetar ideas, de descartar, de equivocarme, etc. Esto hace el proceso más rápido al momento de que ya estás entintando o delineando, poniéndole color a tu dibujo el día que toca. Así que planea todo. La clave es organizarte y planear. Y bueno, también algo que quería comentarles que yo siento es que creo que la motivación no es lineal. Desgraciadamente, algo que me he dado cuenta es que a principio de mes todos empezamos con mucho ánimo, con mucha energía. Y este va disminuyendo poco a poco. Y esto puede deberse a muchos factores. Sin embargo, yo te recomiendo que en los días en los que no te sientas con mucho ánimo, hagas algo sencillo. La cosa es no parar. Debes recordar cuál es tu objetivo principal. Así que no te desanimes. Y a pesar de que no te sientas tan motivado, dibuja algo. Y este tema de la motivación me refiero a que los estados de ánimo siempre cambian. Hay días en los que nos sentimos felices. Hay días en los que nos sentimos tristes. Y a lo mejor esto puede influir en que haya ocasiones en los que no queramos dibujar o no queramos simplemente tocar el lápiz. Entonces, lo que debes hacer es recordar por qué lo estás haciendo, recordar esas motivaciones. Y aunque sea algo simple, dibujar. No parar. También otro punto que quería tocar es que no te compares. Muchas veces tendemos en esta clase de retos a compararnos con las demás personas. Y eso es lo peor que puede pasar. Debemos entender que cada quien lleva su proceso. Así que no te concentres en ver qué hacen los demás. Solo concéntrate en tus objetivos. Y sé que no es del todo malo ver el trabajo de los demás. Porque esto te puede ayudar. O sea, es retroalimentación, quieras o no. Sin embargo, siento que lo malo viene cuando te obsesionas. Cuando empiezas, cuando empiezas más bien a minimizar tu trabajo y pensar que no eres lo suficientemente bueno. Debes entender que cada quien tiene su proceso. Cada quien tiene su ritmo. Y tú te encuentras en una posición diferente a las demás. Así que no te compares, no pienses que la otra persona es mejor que tú. También te recomiendo mucho que no te obsesiones con las redes sociales y con el nivel de likes que vayas a tener. Siento que actualmente vivimos en una realidad en donde pensamos que los likes son todo. Y si no tienes muchos likes, significa que no eres tan bueno. Y realmente no. Los likes no miden el talento. Es que el talento no se mide por la cantidad de likes que tengas. En verdad, creo que a veces los likes llegan por muchas circunstancias. Que si el algoritmo, que si no sé. Son muchas cosas. Entonces, quiero que tú valores tu camino. Que no te empieces a sentir insuficiente. Que tú veas tu camino, el camino que has recorrido. Y veas hasta dónde has llegado. Y valora eso. Y ya el último punto que quiero tocar en todo esto es que esta clase de retos también están diseñados para que te diviertas y los disfrutes. Nada debe de salir perfecto. Verás que de estos retos saldrá a lo mejor una idea nueva que podrás mejorar con el tiempo. La cosa simplemente es no tener miedo a fallar. Así que ustedes disfrútenlo. Si no les gusta seguir las listas, dibujen lo que les nazca. O crea tu propia lista. Puede ser de películas, de series, lo que tú quieras. En verdad, siento que a veces las reglas nacieron para romperse. Así que ustedes dense. Háganlo. En fin. Estos fueron los dibujos que hice en esta semana. Yo quise crear también mini historias. Basándome en los dibujos que hice para mejorar un poco la manera en que narro las cosas. Unos me han gustado, otros no tanto. Pero seguimos en la lucha, amigos. Así que no te desmotives y sigue creando. Sigue dibujando. Si quieres ver un poco más de las creaciones de mis amigos y las mías, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Por cualquier red. Llámese Instagram, Facebook, TikTok. Nos encuentras como Avantolic. Los tres estamos siguiendo este reto. Entonces a mí se me hace como bastante interesante ver que cada uno de nosotros esté resolviendo la palabra de manera distinta. Entonces si quieres como chismosear un ratito, te recomiendo que te des una vuelta por nuestras redes sociales. Te esperamos. Yo soy Valeria y mil gracias por llegar hasta aquí. Recuerda suscribirte y darle like a este video. Y me gustaría saber qué opinas acerca de estos retos. ¿Los haces? ¿Los has logrado cumplir? ¿Creas tus propios retos? Cuéntanos en los comentarios. En verdad nos gusta leerte. Ten un lindo inicio de semana y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!